Lionel Messi finalmente respondió a Cristiano Ronaldo sobre aceptar nuevos retos y emigrar a otra liga porque solo ha jugado. En España con el Barcelona, no necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año. Año. No necesito cambiar de equipo o de liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar, declaró el argentino en entrevista con Marta sobre su rivalidad. Con el ahora jugador de la Juventus, Messi la considera como sana. La rivalidad con Cristiano fue muy sana y estuvo bien para el espectador, comentó Messi, que añadió respecto del jugador portugués que a Cristiano se le echaría de menos. En cualquier equipo que hubiese estado y se marchis, por lo que al Balón de Oro se refiere, el delantero argentino. Comentó que, sabía que esta temporada no tenía posibilidad de ganarlo, añadiendo que oyendo los nombres que se barajaban, sabía. Que no iba a estar ahí, la posibilidad de volver a trabajar algún día a las órdenes de Pep Guardiola fue bendecida por el jugador que afirmó que, es uno de los mejores para añadir a, marca que lo veía complicado, también. Comentó que extraña a Andrés Iniesta. Obvio que sí, tanto dentro como fuera del campo. Fueron muchos años compartiendo muchas cosas con Andrés. Neymar fue otro de los asuntos sobre los que trató el futbolista azulgrana. Nos encantaría que volviera por lo que significa, tanto como jugador como para el vestuario. Somos amigos, vivimos cosas muy lindas, otras no tanto. Veo muy difícil incluso que pueda salir de París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar. El VAR que. Será implantado esta temporada en la Liga. Fue también objeto de sus reflexiones. Al principio era reacio, la verdad es. Que no lo veía. Pero hoy en día creo que fue algo bueno para la Liga y el fútbol. Ha. Tenido una aceptación espectacular, tanto para los aficionados como para los jugadores. Lo veo muy bien, agregó Messi, con información de. ¡Suscríbete al canal!